Dueña de tu belleza Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Dueña de tu belleza, medicina estética y cirugía plástica segura. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y anti-envejecimiento. Y vamos a hablar acerca de cómo lograr tener los cachetitos que tenía a los 20 años. Ok, bueno, pasa siempre los pacientes en la consulta que llegan y me dicen Oigan, es que empiezo a sentir los cachetes escurridos, ya me veo súper delgada, me veo la básica, no de macrada, pero de mis cachetes, o sea, todo lo enfocan mucho en los cachetes y hablan respecto a eso, que antes los tenían muy bonitos, que antes tenían reposicionada la mejilla, infinidad de cosas. Entonces vamos a hablar acerca de cómo lograr tener esos cachetes que tenías cuando tenías 20 años. Vale la pena que sepas que todos los tratamientos que te vamos a ofrecer aquí hay pacientes que los requieren y otros que no. Y que también hay diferencias significativas entre pacientes que son de Europa o pacientes latinos. O sea, las mejillas de diferentes tipos de pacientes son las que importan y van a determinar cuál es el tratamiento ideal para ellos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa conforme pasa el envejecimiento? ¿Qué es lo que empieza a pasar con las mejillas? Primero que nada, existe una absorción de estructura ósea. Eso quiere decir que el pómulo y que todas las estructuras de, incluso los orificios nasales y el orificio que recubre todo el ojo, empieza a absorber y empieza a disminuir en volumen. Eso va a hacer que la carita todavía se vea más delgada por una estructura que es totalmente profunda, que es el hueso, ¿ok? Otra de las cosas que encontramos es que hay una absorción de los fat pads profundos. La absorción del fat pad profundo va a estar determinada por el aumento de esta edad y por también haberse sometido a diferentes dietas. Dietas que son muy restrictivas. Incluso hay pacientes que tienen bajadas así cañonas de peso de más de 10 kilos, de más de 15 kilos, de más de 20 kilos, que tienen una afección de esos fat pads profundos. Y también existen otros fat pads que son superficiales. Los superficiales son los que más oscilan con la pérdida y ganancia de peso. Aún así vale la pena que sepas que en la carita no oscila tanto como en el cuerpo. Pero aún así los superficiales son los que van a estar subiendo y bajando dependiendo de qué tanto bajes o subas de peso. Estos fat pads superficiales empiezan a tener una migración, empiezan a tener una caída y algunos simulan que crecieron, ¿no? Como tal es el caso del que se encuentra justo arriba del surco nasogeniano, que es el que estaba posicionado en todavía un poquito unos centímetros arriba de donde está conforme pasa el tiempo. Entonces este fat pad va a empezar a migrar hacia abajo ocasionándonos este surco y también hay absorción importante de los fat pads que se encuentran acá. Por lo tanto el paciente pues a veces dice oye es que se me está escurriendo la cara porque hay migración de esos fat pads y absorción de otros. Entonces imagínate, se absorben unos, se caen otros. Y luego aparte tenemos una modificación también de otro punto muy importante que es la piel. Porque la piel empieza a perder todo este tono a través de la disminución del colágeno, de la elastina, del ácido hialurónico, de todo lo positivo que teníamos cuando estábamos más jóvenes. Y a través de eso también empieza a haber más caída, no solamente de la piel tal cual, sino también de los ligamentos de retención. Estos ligamentos de retención van a empezar a perder tono y va a empezar a ver todavía un poquito más caída de la mejilla. De ahí también que podamos ver en nuestra piel una modificación de los poros. Los poros también son una disminución de colágeno, de hidratación y de muchas otras cosas que van a condicionar que se vean cada vez más grandes a pesar de que estén limpios. Si ya vimos acá, vamos a resumir rapidísimo. Migración de ciertos fat pads, hay absorción, absorción de los fat pads, absorción de hueso, flacidez de ligamentos de retención y flacidez de la piel. Estos cinco factores van a hacer que nuestra mejilla disminuya. Y no solamente van a disminuir de acá los fat pads, sino también va a disminuir de toda la zona frontal. Yo te voy a decir por qué en específico me interesa mucho que lo sepas. Hay otra cosa que está ahí metida un poquito que es el tema muscular, sobre todo hablando del tercio inferior, no hablemos de mejillas, pero que sí nos impide una proyección adecuada como lo es el mentón. El mentón cuando aumentamos la contracción hacia abajo va a hacer que pierda este volumen tan bonito que teníamos y por lo tanto una definición mandibular. Y al perder definición mandibular también con el mentón va a hacer que la mejilla también parezca un poquito más caída o escurrida, dirían. El fat pad que se encontraba justo al lado de la comisura de la boca empieza a caer también y se empieza a hacer el famoso yul. Y es de ahí que empieza a perderse toda esta definición mandibular. Entonces, bueno, ¿qué tratamientos se recomiendan para esto? El primer tratamiento evidentemente sería disminuir las zonas donde ocurrió esta migración de grasa. Tanto puede ser disminuir esta grasa con tratamientos como radiofrecuencia fraccionada o tratamientos como enzimas recombinantes, por ejemplo, está la caída del cojinete de hipozo y cae hasta acá. Hay que disminuir este volumen de grasa. Si está acá y cae acá, hay que disminuir este volumen de grasa para que sea más fácil reposicionar en algunos casos. Hay pacientes que tienen una caída ligera. Con estos pacientes podemos empezar a hacer tratamientos de reposicionamiento como son los hilos. Los hilos tensores pueden ser muy buenos ahí para tensionar. Tienes que tener mucho cuidado con la persona que te haga los hilos porque hay hilos que sirven para re-densificar e hilos que sirven verdaderamente para hacer un efecto de aumento de tiramiento que son los hilos espiculados o los hilos anclados. Tienes que tener una muy buena técnica para que el efecto le dure bastante bien al paciente. Si no es el caso y el fat pad es bastante grande, hay que disminuir lo más posible el fat pad para que cuando hagamos el estiramiento sea mucho más sencillo para el hilo mantenerlo hacia arriba porque todo lo que tiene que ver con peso puede llegar a afectar el tiempo que dure esta tensión. Ahora, tú dices, bueno, es que a mí me dijeron que el efecto del hilo dura tanto tiempo. Sí, depende de la marca. Hay marcas excelentes, no quiero alardear. Pero la marca con la que trabajamos, el laboratorio promete tener el efecto hasta después de 12 meses, hasta 18 meses. Y el paciente, cuando hemos visto meses después que llegan, siguen teniendo la misma tensión. Pero aún así, tenemos que eliminar la carga lo suficiente como para que el paciente todavía vea más un efecto y se vea mucho más bonito. Sumado a eso, como ya eliminamos esta grasita o ya reposicionamos, existen zonas en las que perdimos grasa. Estas zonas donde perdimos la grasa hay que poner otra vez el volumen necesario. Ya sea con un bioestimulador suficientemente fuerte, o puede ser el anseo, puede ser radies, ya me voy con marcas, ya no importa. O puede ser con ácido hialurónico. El ácido hialurónico que se tiene que colocar tiene que ser muy fuerte, muy duro. ¿Por qué? Porque estamos restituyendo tanto hueso como fat pad profundo. Entonces, tiene que soportar todo el tejido que está delante de él. Aquí tenemos que colocarlo en todo el pómulo. Tú dices, bueno, solamente la zona malar. No es cierto. La zona malar es importante que la empecemos. Y eso en algunos pacientes. Pero bueno, recomendado que empecemos en esta zona. Y después, sigamos con la zona central, ¿no? Para poner la menos cantidad posible. Pero aún así, esta zona pierde mucho. Y hay que colocar acá, en esta zona. Aquí hay una zona bien bonita en la que nosotros reposicionamos con relleno. Y que se ve hermoso y le quitas la ojera al paciente. Se ve mucho más joven. Creanme que el relleno de pómulo es algo que no debes descartar cuando quieres hacer un rejuvenecimiento facial. Le tienen mucho miedo por todos los antecedentes que ha habido de los artistas y todo. Pero realmente ahorita los materiales que se utilizan son muy diferentes. Los materiales que se utilizan actualmente no son permanentes. Son materiales que realmente van a acompañarnos en el envejecimiento. Y que son absorbibles. Y sumamente, no quiero decir saludables. Pero sí compatibles, biocompatibles con nuestro cuerpo. De haber hecho este aumento del volumen en pómulo, lo que sigue de aquí es mejorar la calidad de la piel. De hecho, si nos vamos en cuestión de... Yo eso estoy mencionando con respecto a lo que mencioné de la primera parte. Pero la piel debería ser lo primero que debemos tratar. Porque normalmente tratamos mucho con calor o con tratamientos que aumenta la vascularización. O sea, la sangre en la piel. Entonces, casi siempre el tratamiento de la piel va primero. Y justamente después, ya sea ese mismo día, o dos semanas después, o tres semanas después, hacer los demás tratamientos. Como es reposicionamiento, como es disminución de grasa, como es aumento de volumen. El tratamiento recomendado, o los tratamientos recomendados para mejorar la calidad de la piel. Y aumentar esta tensión a través de la dermis. Que es la capa que tiene el colágeno, la elastina y todo esto. Va a ser con tratamientos como radiofrecuencia fraccionada. Como Haifu, como tratamientos con Dermapen, que tengan sustancias re densificantes como centela asiática, por ejemplo. E incluso tratamientos hidratantes que nos mejoren también el tema del poro. Porque el poro, al momento de que estamos cerrando, estamos rejuveneciendo una piel. Al hacer esta tensión, vamos a mejorar también muchos aspectos de la pielecita. Como puede ser el hecho de que se empezaban a hacer las arruguitas acá. La flacidez que sientes de que tiras y sientes que la mejilla. No te traumas con el hecho de que tiras. Porque esto pasa muy enseguida. El paciente se toca y me es que mira, se jala hacia arriba si lo tiro. Pues en muchos. O sea, si tú jalas a una persona de 15 años, a lo mejor no es tanto lo que hay que jalar. Pero también tienen un poquito de tensión que se puede jalar hacia arriba. Relájate con eso. Lo importante es que los volúmenes no estén caídos. Y que la cara no se vea como dirían los pacientes, escurrida. Y que la piel tenga un adecuado tono y una adecuada calidad. Si tenemos eso, entonces tu piel está bien. No te obsesiones con eso. Ahora, ¿cómo poder medir la flacidez de la piel? Pues puedes medirlo a través de pellizcar y ver qué tanto grosor tienes. Si tienes un grosor menos de un centímetro, podríamos estar hablando que empieza a disminuir este grosor de tu piel. Y que hay que darle un poquito más de atención a los tratamientos redensificantes. Que aumenten el grosor de tu piel para que sea mucho más joven. Entonces, bueno, esto es importante. Quiero mencionar también el tema de los hilos tensores y hacer hincapié en esto. Porque si bien reposicionan, redensifican y mejoran la calidad de la piel, es importante que lo hagamos con una persona que sepa hacer una técnica adecuada. Si no es una técnica que domine este médico, vete con otros tratamientos que también van a ocasionarte un efecto hermoso. Pero que vas a necesitar un poquito más de tiempo. Pero aún así se ve muy bonito. El tratamiento que nosotros hacemos aquí en la clínica normalmente es con radiofrecuencia fraccionada, volúmenes. Y si hasta después necesitamos aumentar los hilos, mejoramos todavía más el aspecto con los hilos. Pero es como un toque que le hacemos al paciente. Porque aparte, pues bueno, vaya, termina siendo un tratamiento completo. En la que sí nos enfocamos en cada aspecto que necesitaba. Otro tratamiento que hay que añadir ya para terminar es la biostimulación. La biostimulación es un tratamiento con una sustancia que puede ser el anseo, que puede ser radies. Entonces, dependiendo de cuál elija la persona, normalmente se hace con radies, con dosis diluidas. Para poder así tener un relleno que nos mejore la calidad de la piel y colocarlo en una capa superficial. No tan superficial, pero sí superficial. Donde podamos entonces aumentar la producción de colágeno y elastina. Han mencionado que la dermis es la única zona donde hay fibroblastos. La realidad es que no. El tejido adiposo, que es la grasa, también tiene fibroblastos y tiene una muy buena cantidad de fibroblastos. Al colocar ahí el relleno vamos a aumentar el colágeno conforme pasa el tiempo. Recuerda que el colágeno no se forma de inmediato. El colágeno se forma hasta dentro de tres meses en su totalidad. Y el efecto de aumento de colágeno y de aumento de tono se va a ver finalizado a los tres meses. Esta biostimulación se puede hacer en detalles en zonas donde hay sombras. Donde hay sombras por aumento de la gesticulación en esta zonita de acá. Que es abajo de la boquita. Normalmente aquí cuando pasa el tiempo tú haces como esta carita así de disgusto. Hace así. Y esa carita que está haciendo todo el tiempo va a hacer que se marque más esta sombra. Y que se empiece a marcar más la línea de marioneta. Otra que es esta por la caída de todos los fat pads. Y por también aumento de la reabsorción de la grasita que está perioral. Entonces hay que aumentar esta redesificación aquí. Y en algunos pacientes incluso aumentar la redesificación justamente en la zona donde a los latinos no nos gusta aumentar. Que es justamente donde se quitan las bolsas de bichat. Aquí hay que aumentar también con biostimulación. Entonces ya tenemos muchas cosas. Ya logramos la mejilla que realmente querías de 20 años. Ya que tenemos la mejilla que tú realmente quieres de 20 años así re densificada de acá. De acá ya no tienes ninguna sombra. Tu mandíbula está bien bonita. Ya aumentamos el mentón. Pusimos relleno de pómulo. Disminuimos esta grasita que está acá. Hicimos radiofrecuencia para estirar la piel. Tus poros están cerrados. ¿Qué crees que haga falta? Pues bueno. Acá ya tenemos joven. Pero hay una zona que no tenemos joven. Que es la de arriba. El tercio superior. Que de hecho debería ser el primer tratamiento a realizar en cuestión de tercios faciales. El paciente llega por mejillas y le ofreces un tratamiento en la zona de arriba. Y dice ¿por qué? Bueno, porque tenemos que ir por pasos. La zona de arriba que está justa que está acá. Va a hacer que todo el rostro se vea joven. Imagínate que yo aumente el volumen en la parte de abajo y arriba se ve esquelética. Y digo esquelética porque realmente esta zona va perdiendo volumen y se va hundiendo. Y porque también la zona de la frente va perdiendo volumen y se va a empezar a ver un poquito los huesos. Entonces lo que hay que hacer aquí es que hay que aumentar el volumen en zona temporal. Y aumentar el volumen en zona frontal. Y al aumentar eso estamos haciendo una dulcificación de la mirada. Estamos haciendo que toda la carita se vea mucho más joven. No podemos descartar si hacemos un aumento de mejillas que la zona de arriba requiere de atención. Hay pacientes muy específicos que no requieren de esto. Pero ya sería cosa de valorarlo en consulta. Muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te haya encantado. Por favor sígueme en redes sociales. Aparezco en Instagram como arrobasandiduena. Lo voy a dejar por aquí. Recuerda que todos estos tratamientos requieren de una valoración previa. También si es que quieres contactarte con nosotros o si quieres saber un poquito más de nosotros. Primero te dejo nuestra página web www.duenadetubelleza.com Está muy limitado respecto a tratamientos que hacemos. Sin embargo te da una visión general de lo que hacemos aquí en nuestra clínica. Y también te hago hincapié a que si quieres ver antes y después, si quieres ver tratamientos y todo esto, cheques en Instagram. Vendete a arrobasandiduena porque ahí vas a poder ver un poco de nuestros tratamientos que no publico aquí. En serio no publico tratamientos ni fotos porque los pacientes, créanme que es importante que mantengamos bien el tema de su privacidad. De alguna u otra forma poner un video, si algo no les parece al paciente voy a tener que borrar todo el video y borrar toda la información para que el paciente no tenga, para que ustedes, perdón, en YouTube no tengan acceso, pues no está genial. Entonces aquí lo importante es que tomes esto como información y te vayas a Instagram y verifiques todo lo que estoy mencionando con todo lo que digo todos los días ahí y veas un poco de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Te dejo nuestros teléfonos acá de WhatsApp por si quieres comunicarte con nosotros. Y pues bueno, yo espero que te haya encantado y nos estamos viendo en otro video. Adiós. Adiós.